Estamos subiendo aquí a la Fiscalía de Ciudad Nueva, a Gerardo Valerio, estamos aquí en la Fiscalía, vamos subiendo 26 pisos con Gerardo Valerio y Juan Santos aquí, a ver a Chucky, a ver a Chucky, el ladronazo de Johnny Pulperreal, estamos subiendo a la segunda, vamos para la tercera planta, aquí vamos, Gerardo Valerio, Juan Santos. Estamos en Victoria, estamos en Victoria, aquí estamos. Buenas tardes, Dios me lo bendiga a todos. Gracias. Estamos aquí en el departamento de prófugo, estamos Gerardo Valerio y yo, buscando informaciones. Vamos, tenemos que dar la vuelta, que está en la cárcel. Ese es el departamento de prófugo, familia. Corta, corta, nos vamos a buscar.